Que lo que tengo lo comparto, nada es para tanto Que nunca ha sido uno entre tantos, solo pasos tontos Que te prometo que remonto en este último cuarto Treinta abajo, frente en alto, juro que lo parto Que lo que tengo lo comparto, nada es para tanto Que nunca ha sido uno entre tantos, solo pasos tontos Que te prometo que remonto en este último cuarto Treinta abajo, frente en alto, juro que lo parto Que lo que tengo lo comparto, nada es para tanto Que nunca ha sido uno entre tantos, solo pasos tontos Que te prometo que remonto en este último cuarto Treinta bajo, frente en alto, juro que lo rompo No me comparo, me comporto, yo ya soy experto Les pongo de parto si nace un nuevo concepto Que me concentro y del primer cuatro saco tres ochos Y un cachotocho que casi siempre el ogo lo tacho Ya no me mancho las manos por limpiarlas de otro Y si me agacho es para comerle el coño Que mis árboles florecen en otoño Para brindaron los frutos cuando el frío quema el rostro Hoy voy por la carretera, entre luces y sirenas Con un pana de primera, rico sin un pana mera Otro posta, camarera, caramelo, cama y guerra Canabela por tus mares, bandera de calavera Que lo que tengo lo comparto, nada es para tanto Que nunca ha sido uno entre tantos, solo pasos tontos Que te prometo que remonto en este último cuarto Treinta bajo, frente en alto, juro que lo parto Que lo que tengo lo comparto, nada es para tanto Que nunca ha sido uno entre tantos, solo pasos tontos Que te prometo que remonto en este último cuarto Siete abajo, frente en alto, juro que lo rompo Ya no soy el mismo que al principio Ahora mis principios son distintos y eso les jode Ahora que me muevo por instinto Siento que en este sitio no pinto, me piro, brother Le estoy dando fuego a vuestro circo No quiero payasos dando brincos en ritmos Dicen joder, jonan, cada tema es otro himno Ya verás cuando saquemos disco Ma, ma, mari, os queréis pegar solo por el cash Yo a veces lo pienso y digo, what the fuck Poneos a currar, dejar de ver pelis La realidad está allá afuera, apaga el Netflix Porque aquí se curra pa' vivir y cada día cuesta más Pagar la tasa y resistir cuando se tuerce nuestro plan La droga le volvió serrín el coco a más de algún chaval Buscando la salida, los problemas le vinieron más La sociedad cayó la boca, quien habló con libertad Borraron tu opinión para crear una única verdad Voy a escapar como Dalí a una barraca frente al mar Para crear y deformar el tiempo contra el temporal Que lo que tengo lo comparto, nada es para tanto Que nunca ha sido uno entre tantos, solo pasos tontos Que te prometo que remonto en este último cuarto Tres abajo, frente en alto, juro que lo parto Que lo que tengo lo comparto, nada es para tanto Que nunca ha sido uno entre tantos, solo pasos tontos Que prometí que remontaba en este último cuarto Tres arriba, frente en alto, lo dedico al palco Tres arriba, frente en alto, lo dedico al palco